Quien creo que desde que comenzó a participar acá en el programa, no ha tenido una semana de tranquilidad para poder hacer análisis sin conflicto. Creo que el conflicto forma parte ya casi de la vida de todos nosotros, los que queremos comunicar a favor del pueblo. Y Roberto creo que ha estado permanentemente teniendo que contar el conflicto, que nos cuesta mucho salir a demostrar qué es lo que hay. O darle el contenido que realmente tiene el conflicto de Aerolíneas Argentinas. Roberto, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Néstor. Tenés razón con lo que decís. La coyuntura muy caliente durante todo el año. Todas las semanas algún golpe del gobierno contra los trabajadores aeronáuticos y la soberanía aérea. Bueno, en este caso, vos sabés que escuchaba el sonido del despegue del avión y me acordaba que esta semana la conducción libertaria de Aerolíneas devolvió un avión Embraer a Estados Unidos, donde había sido alquilado. Embraer es un avión de fabricación brasileña, pero que estaba alquilado a un propietario de Estados Unidos. Lo devolvieron como parte del vaciamiento de la flota que iba teniendo lugar. Inclusive, algo llamativo, digamos, algo para destacar sobre todo, que despidieron también a tres pilotos que se habían negado a transforzar el avión a Estados Unidos. Por lo cual, tuvieron que recurrir a pilotos de otro país, en este caso, pilotos brasileños, para que manejen el avión. Importante la actitud de los pilotos y defender el patrimonio nacional apoyado por su sindicato. Digamos, esta es una medida que contó con el apoyo del sindical y que además provocó la renuncia al gerente de operaciones, que también es un piloto del área, un experimentado piloto, que a raíz de la devolución de este avión y del despido de tres pilotos, terminó renunciando, presentó su renuncia. Con lo cual, este tipo de medidas están teniendo este tipo de costos también. Obviamente, el sindicato está reclamando la reincorporación de estos tres trabajadores que se han negado. Pero, muy interesante, también para destacar el tema de cómo reacciona el capital cuando un trabajador objeta sus decisiones empresarias, ¿no? No las tolera y de inmediato los despiden. Pareciera que el destino del trabajador es decir todo que sí. Muy interesante, muy importante la actitud del piloto y esperemos que logren la reincorporación de los tres pilotos. Bueno, hoy veníamos anunciando también el tema de la privatización del área de rampa. El área de rampa de cualquier aeropuerto es un conjunto de tareas que tienen que ver con el remolque de las aeronaves, una vez que están en tierra, el embarque y desembarque de los pasajeros, la carga y descarga del equipaje que llevan los pasajeros y la actividad del servicio de carga de combustible. Todo este conjunto de tareas se llama el servicio de rampa. Hasta ahora lo venía realizando una empresa estatal, que ni siquiera le había ocurrido privatizarla a cabalo. Cuando privatizaron las aeronaves mantuvieron el control de la rampa en manos del Estado, por medio de la creación de la empresa Intercargo. Ahora se lo regalan a cualquier operador que pretenda presentarse en esta actividad. Y mostrando, digamos, la otra pata del asunto, de inmediato también habilitaron a Intercargo para que se hiciera cargo de esas tareas. Con lo cual le dejan la posibilidad de dirigir todo el trabajo de la rampa a una empresa extranjera, en un área sensible que tiene, que hay que ver cuestiones de seguridad, no solamente de eficiencia en las tareas, sino de seguridad. Y por otro lado, que es un área que deja ganancia, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Deja ganancia al Estado, con lo cual el Estado ahí pierde un ingreso importante. Para dárselo a los amigos de esta banda de saqueadores que están dirigiendo el Estado hoy en la Argentina. ¿Y esto pone en riesgo algunas fuentes de trabajo también, o no? Claro, en Intercargo, como van a bajar las tareas, también seguramente la empresa va a plantear la necesidad de algún tipo de reducción de mano de obra. Con lo cual ahí está instalado un peligro en cuanto a lo que vos decías de fuente de trabajo. Pero, vos sabés que, te voy a comentar algo nuevo, digamos muy reciente, hace una hora, Mauricio Macri acaba de sacar un pronunciamiento titulado La estafa de Aerolíneas Argentinas. Lo hizo por Twitter, y bueno, está en una reacción bastante prolija, con lo cual queda demostrado que no lo hizo él, porque ya tiene serias dificultades para leer, mucho más para escribir, ¿no? ¿Qué plantea en este texto bastante extenso? Toda una bajada de línea en relación a qué es lo que, cuál es el programa que hay que aplicar en Aerolíneas Argentinas. Por supuesto, ya con el título, es altamente despreciativo de la línea de bandera, pero el núcleo del programa es el siguiente. Lo quería comentar, porque eso es muy indicador de él, probablemente, de lo que se venga por parte del PRO. La semana pasada te había comentado que el PRO presentó un proyecto de privatización, justamente en el Parlamento, después de haber gobernado cuatro años, y lo que se mantuvo diciendo que querían que Aerolíneas crezca, y por otro lado, tomaban decisiones operativas que iban en el sentido de vaciarla, ahora se quitaron la careta y presentaron ese proyecto de privatización, y por otro lado, lo está confirmando Macri, planteando lo siguiente. Iniciar un proceso de quiebra, propones. Y eliminar, sobre todo, lo plantea ahí, en el primer punto, directamente, con lo cual demuestra que uno de los objetivos es suprimir derechos, plantea eliminar los convenios colectivos de trabajo. Que es un interés histórico del PRO, digamos, como partido patronal. Una obsesión que tienen. Sí, es una obsesión. Y por otro lado, escindir la empresa en dos nuevas, una aérea y otra de servicios en tierra. Por supuesto, también dice, con nuevos convenios colectivos. Como vos decías, es la obsesión que tienen. Es decir, ¿qué significa esto? Trabajadores con menos derechos, que a ellos les gusta llamar, además, privilegios. A los derechos, a los derechos laborales, el PRO ya sabemos que les llama privilegios. En el tercer punto de este programa, plantean la reducción de la empresa y la liquidación de los activos, o sea, el desguaciamiento total y darle los activos a los amigos que están interesados en ese negocio. Por un lado, dice, plantea dar los aviones a las nuevas ingresantes del mercado, es decir, a sus socios. También los simuladores, que son las instalaciones donde los pilotos hacen prácticas de perfeccionamiento y los exámenes anuales, los que tienen que rendir. El área de mantenimiento, también cederla a otros interesados. Cuidado con esto, porque puede dar lugar a la aparición de aventureros que se quieran hacer cargo de un área que tiene mucho prestigio dentro de la actividad. Vos fíjate que hasta las propias low cost van a contratar servicios del mantenimiento de aerolíneas. Mientras Macri habla de los empleados de aerolíneas como si fueran una banda de ñoquis. Sin embargo, a la hora de concretar, hasta las propias low cost hacen controlar el mantenimiento de sus aviones con el sector de aerolíneas, que se ocupa de eso. Y por otro lado, bueno, lo que decíamos recién, la empresa de rampa también. Es decir, acá directamente se nota el apetito del PRO por el tema de las ganancias que da la actividad de la rampa. Después trata de embellecer un poco, de corregir, digamos, la impresión que siempre dejó de atacar a los trabajadores de aerolíneas. Y los presenta como buenos trabajadores, pero rehenes de unos pocos que serían, digamos... Los sindicalistas. Los sindicatos. Claro. Es una maniobra muy interesante, digamos, para seguirla, presentar a los sindicalistas y a los sindicatos en general como enfrentados o aprovechándose de los empleados. Como odian la organización sindical de los trabajadores y la unidad que sirve para conseguir derechos y mantener el valor de los salarios, inventan esta metáfora de que los sindicalistas se aprovechan de los trabajadores. Cuando en realidad quiere imponer el congelamiento de los salarios y la disminución del plantel profesional de aerolíneas argentinas. Entonces, esto que este programa también está revelando, digamos, ya la verdad llama la atención la prolijidad de la redacción y la claridad política en cuanto a destruir, en cuanto al objetivo de destruir aerolíneas. Con lo cual, bueno, como te decía, queda demostrado que esto no fue escrito por Macri, pero sí expresa claramente los objetivos que siempre tuvo el PRO. Bueno, y que siempre tuvo Macri, güey. Macri podrá hacer todo lo que quieras al hablar, a esto y el otro, pero tiene claro cómo hay que también destruir. Y me causa mucho dolor tener que asistir a una carrera entre derechas, como es la de Macri y el PRO, y por otro lado Milet y los Libertarios, mientras hay pocas palabras para contraponerse a esto, que quedamos en manos solamente de algunos medios que nos ocupamos de estos temas y de los trabajadores. Porque acá tendría que haber una posición firme de defensa de aerolíneas y yo no la estaría viendo. Decime, y vamos a ir cerrando porque lo tenemos todavía a Crenes, ¿cómo está el conflicto? ¿En qué consiste? ¿Va a haber paro? ¿Cuál es la situación concreta entre hoy y el fin de semana? Bueno, viste que la semana pasada habíamos comentado que el gobierno declaró la esencialidad del transporte aero comercial, con lo cual está intentando suprimir directamente el derecho de huelga o reducirlo en una medida muy importante. Creo que intentan imponer que se mantenga el 50% de los vuelos en todas las medidas de fuerza. Viró del sindicato de los pilotos, del secretario general, había informado que van a recurrir a la justicia con medidas cautelares para defender el derecho de huelga. Y dado que este derecho de huelga solo está regulado en caso de peligro para la vida. Por lo tanto, en este caso no correspondería. Con lo cual está en curso todo este litigio judicial que además viene acompañado de también una muy reciente iniciativa judicial del gobierno de esta semana, directamente de denunciarlo penalmente a Viró por sus expresiones en relación al conflicto. Con lo cual muestran que quieren directamente meter un bozal judicial, acabar también, van también por la libertad de expresión. No se puede hacer ningún tipo de declaraciones porque plantean el tema en la justicia penal. Prohibido hablar, es el mensaje de los libertarios que van por la supresión de todas las libertades. Y esto se condice con lo que creo que escuchaste vos, lo que decía Pepe Batella de la guerra híbrida contra Argentina, que nuestros ciudadanos tienen que saberlo, que acá no es contra Viró ni contra un grupo de dirigentes sindicales, sino contra la aerolínea de bandera y todo lo que esto significa en términos de soberanía, fuente de trabajo y riqueza para el país. Roberto, tenemos que tomar vuelo de nuevo. Ahí vamos despegando entonces, nos vamos todos. Dale, hasta la semana que viene. Gracias. Chao, gracias.